Son las 6 y 2 de la tarde y el momento que todos estábamos esperando, estamos acá con las leonas, estamos con Cristina Merino, estamos con Noel Barrio Nuevo, estamos con Federico Molina, el capitán del equipo verde también, bueno, buenas tardes, ya nos saludamos, yo quiero empezar ya a hacerle las preguntas porque quiero saber, me pongo ansioso, ¿de dónde vienen, a dónde van, qué fue lo último que jugaron las leonas? Lo último que jugamos fue Canadá, estuvimos en Toronto jugando los Juegos Panamericanos, sí, tuvimos ese torneo y ahora tenemos una gira por Nueva Zelanda y después a fin de año la World League en Rosario. Muy bien, lo lindo de Nueva Zelanda es que es cerca, unas dos horitas de viaje, ¿no? Cerquita. Siempre les tocan esos lugares, ellas van a Australia, Nueva Zelanda, la verdad que la pasan mal. Claro, porque aparte Australia y Nueva Zelanda son lugares donde el hockey es muy fuerte, son australianos sobre todo, a los australianos le tenemos bronca. Las australianas crecieron muchísimo este último tiempo y las neos holandesas también, así que yo a mí no me toca viajar, que me desgarré hace unos días, pero van a tener unos partidos bastante duros las chicas, bastante físicos, así que nada, ojalá vaya todo bien. Muy bien, ¿cuánto tiempo antes uno empieza a prepararse para esos partidos? Lo que se conoce así en el fútbol y concentración, en otros deportes, en el hockey, por ejemplo. No, acá entrenamos todo el año. Todo el año, no hay descanso. Mañana y tarde tenemos, sí, obviamente, vacaciones, pero es todo el año. Sí, claro. La gente, vamos a ir a lo concreto, la gente siempre pregunta, ¿qué onda las leonas, los juegos, cuando van a los torneos, Juegos Olímpicos, Panamericanos? ¿Cómo es el tema? Dice, ¿salen, se divierten? Salen, a ver, va. Están ahí en la Villa Olímpica, vamos a la parte divertida. Ah, no te sorprecitas. Está adentro. Y yo te digo lo que me pasa a los chicos. ¿Sabe algo? ¿Cómo son las leonas? ¿Son salidoras? Muy bien. ¿Las leonas son salidoras? Son salidoras. Vamos a ir de la parte. Y en la Villa Olímpica, no, siempre te cruzas con los deportistas, pero no es que salimos de la Villa y nos vamos de joda. No, eso no pasa. Nos pasa mucho que nosotras llegamos al principio del torneo, porque nuestro torneo empieza, no sé, al principio y cuando termina, nosotras somos siempre de llegar a las últimas etapas del torneo. Entonces, como que todos piensan, bueno, y tuvieron tiempo libre y demás, y no, desde que entras hasta que terminas, estás concentrado, pues vos jugás todo el torneo. No es como atletismo, que por ahí juegan tres días y después ya... O gimnasia, claro. No, como vos, Fede, que estás ahí dos días y te vas. Aparte, claro, llegan hasta la final y quedan solas en la Villa Olímpica. Nos pasa mucho eso, que estamos todo el torneo en competencia, entonces es muy difícil tener momentos, obviamente tenés momentos libres para relajar y demás, pero no en las preguntas que estaba haciendo el señor Molinari. Acá, por ejemplo, los chicos me preguntaban si estaban solteras y ahí lo veo a Paio, que está muy contento con la entrevista y las preguntas. Los tenemos atados. Obviamente los nayar, ni hablar, se les hace agua la boca. Bueno, y hay que preguntar, yo no suelo hacer estas preguntas, pero ¿están solteras? No quiere contestar. ¿El silencio qué quiere decir? Están aprendiendo de las participantes. Estoy soltera. Delfina está soltera. ¿No es? El gato gritó, por ejemplo. También. ¿Cómo el gato gritó si el gato no habla? Y el gato, leona, está bien. Vamos, están solteras. Ahí viene, ahí viene. El gato tenés en la cabeza. No tendrían que haberlo dicho. ¿Qué es ese peinado? No tendrían que haberlo dicho. Miren, miren. Es un león. Parece un avestruz australiano con ese... ¿Qué? Está vestido de amarillo, aparte. Mirá, mirá, vení. Acá te van a enseñar cómo se hace. Perdón, perdón, chicas, pero él es nuestra mascota y se altera por lo general cuando hay género femenino. ¿Saludó el gato a la leona? El gato saludó. ¿Podés saludar a la chica, por favor? Saluda a Noel, saluda a Delfina. Saluda a Fede también, que no lo saludó todavía. No, a Fede no... No, no lo estaría viendo. Es un caballero, ¿viste? Tenemos un gato caballero. Cuidado con el avispero que tiene en la cabeza. ¡Ey, ey! Está bien, saludo, saludo. Ya sé que está soltera. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo te llevas con los felinos, Delfina? Mantaremos una distancia. No te va bien, no te va bien, ¿eh? No le gusta. Ah, que no es un felino. Leí su pensamiento y dijo que puede ser un canario, si querés. Sí, sí, sí. Pero me parece que no le gustó la actitud de la Delfina. Fue a la peluquería. Fue a la peluquería para recibir a las leonas. Fue muy atropelló. Atropelló. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Para adelante. Bueno, muy bien. Ahí va. Váyase, váyase. Bueno, muchas gracias. Me voy a tener que... Ahí está. Tomá. Tomá. En la boca, para que te calles. Pegame. Bueno. Quédese un ratito quieto, gato, que quiero preguntarle unas cosas. ¿Cómo se juegan? ¿Cuántas juegan en el juego? A ver, ¿cuántas en cancha? En cancha somos 11 jugadoras. 11 jugadoras. Hay posiciones. O sea, la ascensora, medio campo, adelante. Y arquera, sí. Arquera también, por supuesto. La arquera que tiene toda una vestimenta... La arquera tiene que estar bien protegida, porque en realidad jugamos con unas bochas, no son como pelotitas de tenis, sino que duelen mucho más. Así que le mandamos un beso a Buffy, que es la que está ahí en el arco cuidando y se come buenos golpes, la verdad. Muy bien, claro, tiene que estar protegida. A ver, el gato, por ejemplo, me pasa de... Permiso, porque salí y me vas a romper la mano. La pelota que usan. Es más grande que esto. Sí, sí, más o menos. Un poquito más pesada y más dura. Más dura, bueno. Sí, hagamos de cuenta que es una pelota de hockey, ¿sí? ¿Cuál es...? Te pregunto a vos, Noel, porque el final está lesionado. No queremos... ¿Cómo te parás? ¿Cómo agarrás el palo? Mano izquierda. Mano izquierda. Arriba. Sí. Y mano derecha. Si sos surdo, sos derecho. Da igual. Adaptate. Da igual, da igual. Muy bien. Y mano derecha. Te agarro así y así no... Ahí está. Mi mano derecha acá abajo. Y ahí... Acá abajo. Y te lo doy a vos, Delfina, si querés acotar de algo. Y así podés hacer dribbling. Bueno, bueno, bueno. Está fácil. Más pico. Muy bien, Gato. Ahí te estoy viendo. El gato ya está para barrer vos, porque le estás haciendo cualquier cosa. Y también podés hacer pases. Igual, con la mano derecha abajo. Así. ¿La vas a agarrar o no? A ver, va a ser un pase. No, Gato anda a buscar ya... No, con el pie no. Ese es otro deporte. Pie sin fracción, chicos. Claro, ahí está. Ahí tenés. Es otro punto. Si toca el pie es en fracción, como en el básquet. No podés. Ponete allá. Ponete allá, dale. Hágale caso a la señorita que sabe. No, ponete en el arco. Ponete en el... Por favor, Noel, en el rostro. ¿Vas a hacer un pase o un tiro? Cuidado atrás. Ah, que se corran porque... Hagamos primero un pase. Un pase. Sí, un pase. Porque después se viene otra... Sí, primero un pase. Ahí está, simple. La recibe y la paró. Bueno. Muy bien, la devolvió bien. Bien, bien, bien. ¿Está bien así como devolvió? Sí, está perfecto. Muy bien. Vos ya jugaste, ¿no? ¿Qué jugaste, Gato? Hace años. Es federado todo. La bolita. Sí, sí. Va, va otro pase. A ver, a ver. Esa no la paraste. Golazo. Ese fue un pase y no la agarraste, Gato. Por estar hablando pavadas. No, infracción, señor. Ahí está. No. Uy, uy, uy. ¿Está bien así? Atajó, atajó. Porque aquella que ataja puede atajar con todo el cuerpo. Sí, hizo el ataje de arquero de hockey y fue eso. Muy bien. Por ejemplo, si hay que hacer un dribbling, si viene el Gato a querer quitar la pelota, ¿cómo se puede usar el cuerpo? ¿Se desviende? Sí, sí. Puedes usar el cuerpo, dribbling, conducción. A ver, vamos a ver. El Gato no se aproveche de esta situación. Venga a quitar la pelotita. A ver, a ver, a ver. Así se cuida. Mirá, mirá, ahí tenés. Uy, uy, uy. Protección. Ole, el Gato. Bailongo. No, no, ¿qué? No podés soltar el palo. Qué chistado este Gato. Lo conquistó, lo conquistó. El Gato, pórtese, por favor. Eso no se puede. Y eso ya es infracción. Es persuasión, es persuasión. Tarjeta, ahí está, este es otro tema. ¿Cuántas tarjetas hay? ¿De qué color son? Está la verde, la amarilla y la roja. La verde es advertencia, que te sacan dos minutos afuera. La amarilla son cinco minutos o diez minutos, dependiendo el árbitro. Y la colorada es chau. O sea, todas las tarjetas te sacan del partido. Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería una infracción de roja, por ejemplo? Si te pego un palazo o no. Y sí, una infracción fuerte con el palo, con el cuerpo, o un insulto al árbitro, que también suele pasar. Esas cosas es expulsión. Expulsión directa. Bueno, y después de los dos minutos, podés volver a entrar. Sí, con la verde sí. Y con la amarilla ya decía el árbitro. Cinco o diez pueden ser. Con la verde les traigo uno. Con la verde les traigo uno. Le traje a Bruno. Bruno es uno de nuestros mejores competidores y está pasando un gran momento personal. Fue elegido como galán de combate. Pero tengo entendido que tiene habilidades en el arco. Y él tenía, entre sus sueños, atajarle unos tiros. Me dijo, quiero hacer unos tiros con las leonas. Se los voy a atajar. Pensé que quería tirarme unos tiros. No tiene máscara, no tiene protección. No, pero me imagino que van a tirar despacito, Iván. No, fuerte. No creo. Despacito no tiene gracia. No, no creo. No pasa nada. No pasa. No, pero no tendría que tener protección más allá de la cara, por ahí. No. No, 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 no. No. Las van a cuidar. No, no, porque lo está usando mucho el cuerpo este. Hay que cuidarlo porque eso ya va a estar. Sí, vale oro. En Brasil. Vaya ahí. No. Quédese quieto. No entendiste lo que expliqué al principio. No presta atención. No presta atención. No presta atención. Está embelezado. Ahora tirale fuerte para que aprenda. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Va a no ir, eh. Va a relatar Delfino. Tres tiros. Espere, todavía no vale. Bueno. No, este nada va. No, contá que atajaste eso. Escuchame, dale. No, no, un papelón. No hagas caritas. Tampoco no te hagas el galán. Un minuto. Va a ser tres tiros que va a intentar atajar el equipo rojo. A ver. Noe, vamos a hacer como en partida real que el árbitro pregunta si están listos y después tira, ¿ok? Dale. Pregunte. ¿Lista jugadora? Puedo decirle, esto es combate también al final, ¿sí querés? ¿Listo, barquero? Esto es combate, dale. ¡Gol! Te hiciste canchero, te hiciste canchero y te fuiste para el otro lado. Que te la saque el dentista, Bruno. Ahí va. El primero fue adentro. Uno a cero, ganan las leonas. Vamos, las leonas. Vamos. Las leonas en vivo, acá en combate. Qué orgullo. ¿Qué más? Adentro. Dos cero. Pasó por el medio de las piernas, Bruno. Eso es una vergüenza. Segundo adentro. Tercero. Espere que tiene que dar la orden del tino. Espere, espere, espere. Este es el último al que definé. Un segundo, quiero ver la replay del tiro. Vamos a verla. Veamos. Bruno, nuestro MVP. Para que pueda ver la pelota de Bruno, que no la vio en el tiro real. En la replay, a ver si la hay. Para que estudie un poco para el próximo. Veámoslo. A ver, fíjense, fíjense. A ver, atento, Bruno. Ojo, gata. Ahí está. Ahí va. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Una pelota? ¿Dónde? ¿De caño vale doble también en hockey? No. Una gastadita se lleva. Sí, ¿no? Un ole cuando tirás el caño. Una gastadita, sí. Bueno, último tiro. Último tiro. Está bien. Ahí va, señores. A ver, 2-0, Leona. ¿Lista jugadora? ¿Listo arquero? ¿Qué va a estar listo? Esto es combate, dale. ¡Gol! ¡Uy, bueno! 3 de 3. 3 de 3. Si está listo, me imagino si no está listo. Venga, Bruno. ¿Quién va a dejar para el equipo rojo? Payo. Payo. Ah, van a definir Payo. Es equipo combinado combate. Bruno, muchas gracias. A ver. Gracias, Bruno. Retírese, Bruno. Muy amable. Sí. Bueno. ¿Algún tip como para que intente atajar? Y tenemos... No, yo lo que le recomiendo es que use un poco más el cuerpo. Veamos la replay. Es difícil atajarla con el palo más. Claro. Te está diciendo que usas el cuerpo, Payo. Ya se palo. Tirate de costilla ahí en el pillo. A ver qué tal le va. Bueno, ¿vamos? ¿Lista jugadora? ¿Lista jugadora? ¿Listo arquero? Vamos. Combate. Bueno. Sacó el primero, Payo. Claro, es que Payo viene... Ey, gallina, turuleca. ¿Qué? Viene en una buena racha, Payo. Payo, buen jugador de todo. Vamos con la segunda. A ver. ¿Lista jugadora? Ya lo aprendí bien. Sí. ¿Lista arquero? Muy bien. Esto es combate. ¡Mirá! Bueno. Todos dedos. Pero está bien, con el pie vale. ¿Qué pasa, Noé? Con el pie vale. No, bueno. ¿Pero es arquero? Es arquero. No, yo te doy el permiso para que tire más fuerte. Yo te doy el permiso. Cuidado las gónadas. ¿Lista jugadora? ¿Listo arquero? No me importa si no está listo. Esto es combate. No te haga canchero. Ahí va, eh. Preparate. Yo me cuidaría las otras. Esto es combate. Ahí va. ¡No! ¡Entró igual! ¡Entró igual! ¡Fair Play! ¡Entró igual! ¡Entró igual! ¡Y ahí casi mío! ¡Devuelve el palo! Gracias. Está superdido. Muchísimas gracias. Vengan, vengan, vengan. No, la camiseta que nos dejaron, nos la dejan de verdad. ¡Chic! ¡Claro! La dejamos ahí para sortear ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entre aquellos que retuiteen... Atención, atención. Este tuit, que es el tuit que salió de arroba combate ARG con la foto de la camiseta. Sí. Todos los que retuiteen ese tuit, bueno, desde la misma cuenta van a decir cuándo. Van a decir, bueno, ahora se terminó y se va a sacar de ahí un ganador. Muy bien. A suerte es verdad. Ahí está, mirá. Dice, ganate la remera, dale ART a esta foto, arroba Nueva Río Nuevo, arroba Delfina Merino. Obviamente, síganlas a las dos. Bueno, entre todos los que hagan retuit, va a salir de ahí, ¡pumpa! Un ganador. Muy bueno. Si tuviera Twitter, ahí era el retuit. Vos no tenés Twitter. No. Bueno, perfecto. No, claro. Hay que tener Twitter. Noelia, Delfina, muchísimas gracias por venir acá. Esta es vuestra casa. Cuando quieran, nos encanta que nos visiten. Bueno, quiero agradecerles. La verdad la pasamos muy bien. Y no, se lució con los penales. Se lució con los penales. Estuvo bien, estuvo bien. Y los chidos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias a las leonas. Continúa combate para nosotros. Es un lujo.